Bienvenido a EKGDX. En la actualidad, aprender electrocardiograma sigue siendo un problema real que nos afecta a todos. Para solucionar este problema, hemos creado una plataforma de aprendizaje interactiva que facilita el proceso de comprensión de una forma muy didáctica. La integración del contenido es una de las funcionalidades más importantes de nuestra plataforma, lo que te permitirá realizar un análisis más profundo. Numerosos estudios han demostrado que el aprendizaje interactivo es una de las formas más eficientes de aprender. Es por ello que nos enfocamos en la interactividad como aspecto clave en la relación que debe existir entre el contenido y el educando. Además, contamos con una galería de imágenes y vídeos reales, de angiografías coronarias, ventriculografía izquierda, reemplazo de válvulas, enfermedad multivaso y muchas otras. EKGDX. Bienvenidos al futuro.